Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Esta semana el Ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, presentó junto a la cúpula militar y de policía los detalles de la operación especial que permitió la neutralización de alias Uriel, cabecilla del ELN señalado de homicidios, secuestros y de heredar las escuelas de colectivos de esa organización terrorista. Desde Caucasia, Antioquia, donde la Fuerza Pública realiza operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, Carlos Holmes Trujillo aseguró que el enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato, y reveló que se avanza en el cumplimiento de la meta para este año de 130.000 hectáreas erradicadas. Al finalizar un consejo de seguridad en Itagüí, Antioquia, el titular de la cartera de defensa anunció la llegada de 100 nuevos policías para esa ciudad. Destacó además la captura alias El Flaco, cabecilla del Clan del Golfo, y quien estaba en el cartel de los más buscados por homicidios de líderes sociales en esa región del país. De otra parte, la Armada Nacional incautó en el Pacífico Nariñense un semisumergible con más de dos toneladas de cocaína, cuyo destino era México. Finalmente, en una operación coordinada de la Fuerza Pública, fueron incautados 647 kilogramos de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo, en Turbo, Antioquia. No olvide atender las medidas de bioseguridad y protección establecidas por las autoridades para este fin de semana de Puente Festivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!